Avanzamos en esta edición de Cable Noticias. Nuestro siguiente invitado es el diputado Cristian Leterier, diputado de nuestra zona. Con él vamos a dialogar en los próximos minutos dos temas bien importantes. El primero diputado dice relación con el avance que ha ido teniendo el proyecto de modernización del Hospital San José de Melipilla. Cuéntenos novedades, las locales y también las que surgen a nivel de Santiago, por cuanto indudablemente el tema de la salud no es menor y para nuestra zona obviamente mucho más. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Buenas noches, Julio. Nosotros hemos tenido en días pasados una reunión con los directivos del Hospital San José de Melipilla para ver la marcha administrativa y financiera de este centro asistencial tan importante para la provincia de Melipilla y en él hemos encontrado que existen algunas falencias que son importantes hoy día de alguna manera redundarlas. ¿En qué sentido? Primero que falta un ítem de presupuesto de alrededor de 200 millones de pesos que le hemos pedido al señor Ministro de Salud en días pasados en forma escrita a fin de que estos recursos lleguen a la dirección del hospital. Además, prontamente tengamos otras metodologías más modernas en relación a los instrumentos del hospital y además falta también personal administrativo. Y además, en mi plan, en el Ministerio de Planificación, se está estudiando lo que es la primera etapa del hospital, su construcción, que esperamos se inicie a principios del semestre del año 2012. Ok. Así que en eso estamos, Julio. O sea, hay que conseguirse el UCA en buenas cuentas. Nada menos que 200 millones de pesos que esperamos que no es mucho para lo que el gobierno central pueda prontamente llegar a Melipilla y específicamente a la dirección del hospital. Pero para nosotros son claves, probablemente. No, pero muy claves, porque así tiene que seguir bien la atención, requiere sobre todo lo que dice relación con el pago de oro extraordinario personal del hospital y además de eso se requiere también contratar más enfermeras y personas administrativas, Julio, con ese dinero. Bueno, y a propósito de recursos, a propósito de plata, indudablemente que esta semana, entre todos los muchos temas que han habido, hablemos del tema del salario mínimo, que es idea mía, o pasó, no sé si pasó piolita, pero pasó suave en esta vuelta, diputado, porque está el tema de la educación, hay una serie de situaciones, y el tema de la aprobación del salario mínimo fue, pero fue suave en esta oportunidad. Sí, porque lo que ocurre es si la concertación, como había ocurrido en las sesiones pasadas, rechazada nuevamente este veto aditivo que el presidente de la República presentó con el salario mínimo, resulta que se quedan los trabajadores que ganan ese ingreso sin reajuste. Entonces era, yo creo que, bastante irresponsable, y es por eso que nosotros concurrimos con nuestro voto a aprobar el ingreso mínimo mensual, y por lo tanto creemos que, aunque siempre el reajuste puede ser superior, en relación a otros gobiernos pasados, este reajuste es superior a lo que venía históricamente mostrando dicho índice, y en definitiva, hoy día tenemos 184.000 trabajadores con un reajuste en su ingreso mínimo, que, bueno, no es lo que uno espera, pero es algo que ayuda, por lo menos son 10.000 pesos más, que ayuda a tener más pancitos en la casa, más abrigo, y de alguna manera también tener más recursos para la locomoción colectiva. Así que estamos muy contentos que este reajuste se haya efectuado, que haya contado con los votos no solamente de la coalición, sino que también diputados que son independientes, y en definitiva estamos con ingreso mínimo ya fijado para este año. En un momento determinado, cuando recién comenzó la discusión, usted en esta misma mesa de conversación, diputado, nos explicó los aspectos técnicos que le da el Ministerio de Hacienda, o el ministro concretamente, ¿por qué no era llegar y aumentar? Digamos, hay toda una fórmula que opera para esto, ¿no? Así es, y eso, ¿en qué redunda? Redunda en que hay que tener en primer lugar cómo ha sido el alza del costo de la vía, enseguida hay que tener presente, dar factores de empleabilidad, porque son la pequeña y mediana empresa donde mayor incidencia tiene este ingreso mínimo mensual, y por último, finalmente, se trata de aumentar el empleo, se ha aumentado a tasas realmente impactantes, 200, 500 mil empleos a lo largo de este año, esperamos llegar pronto al millón de empleos, ojalá de aquí a finales de año próximo, y por lo tanto, esto que usted dice, estas razones técnicas que tiene el Ministerio para aumentar, no en toda la parte que uno quisiera, este ingreso mínimo, hace posible la creación de nuevo empleo, y que la gente en definitiva tengamos en Chile casi pleno empleo. Perfecto. Bueno, es un tema que, insisto, ya se ha zanjado o quedó zanjado. Sí, no, ya no hay... ¿182 mil pesos? Así es, y un 5,7 es el reajuste. Perfecto, pues muy bien, yo le agradezco al diputado Cristian Letelier su visita a esta edición de Cable Noticias, con diversas actividades este fin de semana, diputado, ¿no? Efectivamente, vamos a estar en alguna procesión ahí de la Virgen del Carmen en Bollenar, sido mediante, que se celebra el próximo sábado dicha festividad religiosa, y también estaremos con los taxistas colectiveros hoy día en una reunión, y vamos a estar ahí con la comunidad permanentemente escuchando sus problemas más complejos y tratando de ayudar a la solución de los mismos. Muy bien, muchas gracias diputado, gracias al diputado Cristian Letelier por su visita a esta edición de Cable Noticias. Nosotros nos separamos, aprovechamos este momento a hacer un alto, y en los próximos minutos continuamos informando sobre las noticias locales.